Ineter pronostica una semana bajo condiciones muy estables, con mucho sol y con pocas probabilidades de lluvia en las zonas montañosas. Y por el contrario, como vamos a tener bastante sol, pues las temperaturas máximas van a ascender. Muy posiblemente lleguemos a 36 o 37 grados en el occidente, departamentos de León y Chinandega. Acá en Managua tendremos temperaturas máximas alrededor de los 35 grados y 34 o 33 grados para el resto del territorio nacional. También pronostican un descenso en la velocidad de los vientos. El dominio de vientos ligeros de 25 a 30 kilómetros por hora. Por tanto, también las condiciones en nuestros mares van a ser condiciones muy normales para la navegación marítima, con olas máximas de 1.5 metros de altura. Solo hasta finales de esta semana, seguramente para el sábado o el domingo, ya tendremos nuevamente una línea de frente frío que se nos va a aproximar y nuevamente nos establecerá algunas condiciones de viento moderado. ¡Gracias!